¡Suscríbete al canal! ¡Jesse y Roger! ¡Ya están listos! ¡No te levantes del televisor! ¡Zona Joven! ¡Esto es Zona Joven! ¡El joven zap zap zap! ¡Zona Joven! Libertad Emocional Clínica Psicológica Con la doctora Claudia Navas Pastora y psicóloga Libertad Emocional Libertad Emocional Trae los temas de mayor relevancia En una sociedad moderna Y su búsqueda por una verdadera salud integral Libertad Emocional Con la doctora Claudia Navas Es un espacio dedicado a tu salud emocional Libertad Emocional Con la doctora Claudia Navas Pastora y psicóloga ¡Bienvenidos! Porque las finanzas no son un juego de azar Ministerio Monte Alto de Dios Presenta El Minuto Financiero Con el pastor Pedro Álvarez Y suscríbete aefa el Ya da visión El estreno que estabas esperando Este lunes 27 de agosto Desde las 7.30 de la noche Actualidad Actualidad Un estreno de Canal de Divertador Actualidad Un programa donde abordaremos temas De vital interés para ti Y tu familia Actualidad No te lo pierdas El calor Te está derribando Tienes que conocer Al Cubito Ice El hielo más frío Tienes que probarlo ahora Búscalo en sus presentaciones Bolsa de 5 libras Y la Mega Bolsa de 25 libras Pídelo marcando al 59463500 O al 47700510 El Cubito Ice El hielo más frío ¡Te va a encantar! Problemas con su contabilidad MYJ es la solución Servicios contables MYJ es la solución Es la solución Inscripción de empresa Asesoría contable Cancelación de empresa Y muchos servicios más Encuéntrenos en Quinta Avenida 2-57 Zona 2 Colonia El Paraíso Mazatenango Xuchitepeques Contáctenos a los teléfonos 4373-7851 O 4691-2934 O escríbanos a Servicios contables MYJ Arroba Hotmail.com Iglesia de Cristo Roca de Ayuda Ministerio Sebe de Ser Está de aniversario Y lo celebraremos Con tres días De alabanza Y adoración Compartirá con nosotros El Pastor Ramiro Monterroso El Profeta Tito Pérez Y el Pastor Gustavo Hernández Este viernes 21 y sábado 22 de junio A partir de las 7 de la noche Y el domingo 23 de junio Desde las 10 de la mañana Ministrando la Alabanza Ministerio Judá Ministerio Roca de Ayuda Ministerio La Casa de la Oveja No lo olvides En Iglesia de Cristo Roca de Ayuda Ministerio Sebeneser Diagonal 12 10 y en 58 Zona 1 Gracias por ver el video